Gracias, en plena pandemia del 2020 me di cuenta, le dije a mi mujer, el año que viene el 2021 cumplo 40 años Empecé en 1981 como integrante del Grupo SASE, Buenos Aires, Argentina, como teronero del Grupo Queen Así que en el 2021 cumplí 40 años de trayectoria Estoy dedicando 40 años y medio aquí y me da mucha felicidad Así que vamos a hacer un repaso de estas cuatro discos, a ver no se como Para por el poco tiempo que me dan Pero bueno, la próxima canción también es una elegida de uno de los árboles del 2000 Así que vamos a ir visitando un poco los distintos discos A medida que dejamos el tiempo necesario Es una canción que tiene que ver con la primera vez La mujer es más inteligente emocionalmente que el hombre Se acuerda de la primera vez, el varón es más tarado La mujer se acuerda, por más que le haya ido bien o mal, no importa, se acuerda El varón es más bobo Pero bueno, esto tiene que ver no con la primera vez sexual Sino con la primera vez con una persona Con una persona que de alguna manera me traicionó Así que la única forma de vengarse es con una canción Se llama Nunca Maldita perra Fue Nunca después fue como la primera vez Ok Y a rock and roll Acá no hay reggaeton esta noche ¿Escuchen a mí? Solo se mueve con esto, no se mueve con nada Que pasa que rentarse la noche, que está bien caliento Me cierra las dos ojos de concierto Así que imagínense lo que va a pasar aquí Eso me gusta Todo le decía a una chica Escuchen bien Si un árbol vas a esconder, hazlo en el bosque Si fama quieres tener, no llenas de orgullo Y ella me decía Hey, hey, lo hablamos después Hey, hey, mejor lo hacemos después Y nunca después, de como la primera vez Y nunca después, de como la primera vez Aquí vamos Y nunca después, de como la primera vez Hey, hey, es tan fácil entrar Hey, hey, es tan difícil salir Y nunca después, de como la primera vez Y nunca después, de como la primera vez Voy a mostrar, de como la primera vez Y nunca después, 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 de como la primera vez Ok, vamos a ver si podemos cantar la melodía del sintetizador Yo nos ayudo, lo desafío Yo nos ayudo, lo desafío Y nunca después, de como la primera vez 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 ¡Gracias!